El príncipe del laberno, el hijo del diablo De Cuernavaca, Morelos, para el mundo, para la constelación luchística A lo único que nos falta vencer es a nuestro ego De Cuernavaca, Morelos, para el mundo, para la constelación Muy bien, a ver niños, les tenemos una cervecita ¿Qué vamos a hacer de tiñas? Les vamos a agregar unas mascaritas a los niños Claro que sí profesor, son lindas y lindas y similas Que han cruzado el palco sin marchar en un macho Porque en ese corte está soledad el linaje Y ahora les comentaron el palco sin marcha Adiós 5,000 veces las campañas Desiguales Gracias ¡Cuáles son las notas! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, profesora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué se va a tratar el juego? ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, amiguitos! Estás emocionado que no se forman esta actividad ¿Ok? En el histórico de sus compañeros del tercer ¡Un aplauso, mi amigo! ¡Muchas emociones, señor! ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¡Muchas emociones! ¿De qué se va a tratar el señor? No pierdas la calma ¡Que todo va bien! ¡Muy bien! ¡Los vamos a poner! ¡Vamos! ¡Y ahí está el profesor y está alineando! ¡Los tiempos de Dios son perfectos! ¡Ni antes ni después! ¡Sí! ¡A la hora de seras! ¡Milito! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ya también! ¡Ni nos está alineando! ¡YY! ¡No ¡Niños! ¡Vamos a echarle corras! ¡Profesores! ¡Universo! ¡Un los antecentes! ¡Hasta la victoria! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡A la hora de serras! ¡Profe! ¡Profe! como que no sabe nada como que no sabe para nosotros agradecimiento por su valor al turista y social hijo de diablo un aplauso un saludo un saludo la sagrada Mágica Mágica ¡aglávamos! ¡Merciario Mami! ¡Merciario Mami! ¡Ecreícamos con트 a ella, ¡se aplaudan! ¡Brazios! ¡Muy bien, nuestros jugadores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver, todos los del universo! ¡Gracias! ¡Bien! ¡A ver, un Goya! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Dos, tres! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachum-machum-ra-ra-ra! ¡Cachum-machum-ra-ra! ¡Goya! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡El aplauso! Y yo llegué a tu casa temblando de miedo Me di el perdón que yo nunca concedo Y confesé que no conseguí desplazarte Y te dejé en tu alcuba después de besarte Y me tomé tan sol en mis manos Y ya de mi sonrisa y la mente Dijeron que quiero Y contar una frase como es tradicional En una mujer libre y un hombre soltero ¿Qué tal amigos? Pues estamos aquí terminando un gran evento En la CDI Iztacalco Y pues bueno, con grandes luchadores Que hoy nos van a contar la experiencia de estar aquí Soy Staravis y fue una experiencia muy bonita Comentir con todos los niños Que sepan algo de la lucha libre Solo una experiencia de igual a ver Así es Bueno, pues fue una experiencia increíble La verdad es poderles dar un poco de alegría a estos niños Es recíproca no porque también es para nosotros Así es Es algo que nos nutre el alma Y recordarnos que siempre debemos de ser De una mente Pues este Comprender su lugar de ellos Que es tan importante como en cualquier persona Y yo la verdad estoy muy agradecido Porque para mí fue una experiencia Que me agradece mucho al canal de Al diablo con el hijo del diablo Su amigo hijo de mascarita mágica Si te volvieran a invitar ¿Volverías a venir? Claro que sí Las veces que sean necesarias Para mí se ve un gusto Es una experiencia religiosa Estar en este centro es otra cosa Ahí bajó Y el hijo del diablo Mis niños Una experiencia padrísima Este es el de Si o no Mi Toño Grillo Así es Bueno Una experiencia grandísima Es el centro de desarrollo integral Integral Iztacalco Iztacalco Y les digo la neta Vale la pena Son niños De kinder Acá de Chiquititos Y con capacidades diferentes Así es Padrísimos niños Y los ayudan a que se desarrollen A que Les enseñan por ejemplo Cómo subirse a un camión Cómo subirse al metro Para que puedan defenderse en la vida Gran labor Y agradecemos al Universo Y a la UNAM ¿Verdad? Por la gran invitación Claro que sí Oye espérame Espérame Y traje un amigo Que es el Grinch Pero ahora vino Con muchas ganas Y lo hizo muy bien El Grinch de las fiestas Es algo que me sorprendió Porque había un pino navideño No, no, no Si vio lo que estaba haciendo Estaba quitando las esferas Y los regalitos que había ahí Pero participó muy bien Claro que sí ¡Scaner! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo el Scanner Estoy muy contento De haber venido aquí Con estos niños A convivir Un ratito Un ratito Porque es muy bonito Estar con ellos Ellos son Son personas iguales Como nosotros Pero La pasaron muy bien Estuvieron muy alegres Muchas gracias a ustedes Gracias a ti Toño Grillo Gracias al Hijo del Diablo Por invitarnos a su canal Bueno Y no solamente Vino el Scanner Gracias Scanner Por haber venido También vino el cortocircuito ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes decir de eso? Mis niños vengan todos Vengan todos A estos compañeros Esto estuvo padrísimo Estuvo padrísimo Nos la pasamos De maravilla Y participamos Con los niñitos De capacidades diferentes Y por una gran experiencia Así es Uno de ellos Ganó una máscara Hicimos aquí La verdad Nos juntamos un dinerito Entre todos Entre todos Y regalamos ¿Cuántas máscaras? 30 máscaras Que es algo mínimo Pero que Pues ahora sí Que si hay otra ocasión Nos venimos más preparados Y pues para dar Otra gran satisfacción A todos estos niños Y vamos a estar En el hospital Federico Frerón Ahora Federico Gómez Gómez Santos Perdón Y van a hacer su aniversario Y nos invitaron Y claro que sí Vamos a ir Le atizamos al director A la directora Los que sean Ahí van los luchadores Chao, chao Bye, bye Hasta luego A lo único Que nos falta vencer Es a nuestro ego Chau 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 Chau